Y que desde el domingo no le responde. Así son todos. Le dije todos, ¿eh? Porque yo que sé si es hombre o mujer. Y toda la maldita gente con su religión. Después de siete meses habló. Ya perdimos la partida. Deprimí al país. Sí, ya la perdimos. No, ¿para qué poner el nombre? Loco, me da algo, ¿eh? Yo no me pondría eso. Me daría mucha vergüenza. Aparte, ¿por qué se fue? No tenemos el contexto. Preguntale por qué se fue. Yo creo que es el jungla. Vamos a una kinder. ¿Me puede re-rajar, eh? No puede re-rajar. Porque si yo fallo bien, no tengo forma de... ...de devolverle el daño. Y vos crees que tengo forma de devolverle el daño a una kinder, ¿no? Hombre, soy una vaina. En early equité. Lo que voy a hacer es empujarla con el... ...con la habilidad esa de empujar y ya está. Y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Ah, está abajo. Eso es bueno saberlo, ¿eh? Yo creo que rápido corre el naso. ¿Cuánto está corriendo? Ese loco se va a morir, ¿eh? Yo no puedo ir a seguir al Zed. Yo ya voy, ¿eh? No, ya se murió. Lo voy a pelear, ¿eh? No, ahí está Zed. Tengo flash, ¿eh? Tiro fantasma del naso. Empújamelo, por favor. Lo tengo, ¿eh? Pero fue tonto, ¿eh? Pensaba que sí, ¿eh? Sería que matábamos al Zed, ¿eh? Pensaba que sí teníamos. Pensaba que tenía, ¿eh? No creo que si me hubiera ayudado, matábamos al Zed, ¿eh? Tal vez. No me apoyaste en mi idea. Ahora perderé la línea como consecuencia. Guau, pero cómo ralentiza el naso. Es asqueroso la cantidad que ralentiza. Y eso que vaya tiene velocidad de movimiento aumentada. Tal vez no al huir, pero sí, al acercarse. Esto me salió bien porque va a perder un montón de subditos al Zed. Loco, ayúdala. Ah, pero es que no tenés este PBA. Ah, no, sí, ahí vas. Ahí van, eh, buscando. Ay, no. Flashó, flashó. Gasto flash. Yendred no flashes. Vos no tenés R, vermeá mejor ahí, déjalos morir. Hay veces que hay que peorizar. Zed no tiene R tampoco, eh. Lo que odio es que el naso se llevó la aquí, loco. El loco ese. Pero uno es naso's moment, eh. Loco, contra una Vayne puede ser en cualquier momento el naso's moment, eh. No. Se tira R, me tira la W, me tira la R. ¿Sabes con qué tú dices que ha venido? Quizás con fase veloz. Hubiera sido una excelente idea, eh. Pero ya fue. Hay que agarrar lo que ya está, eh. Y acostumbrarse, ya ni modo, eh. Adaptarse a morir. ¿Puedes salir de ahí? Uy. Uy, al límite, eh. Loco, si no le haces nada bien el quiteo, me mata, eh. Y no me logro matar a ella. No sé qué quieren hacer ustedes, están locos, eh. No puedo hacer nada aquí, eh. Ah, sí, la kindred te va a dar. Me sorprende que le haya podido ganar a la kindred. Y eso es que el naso ya me había bajado vida. Yo creo que si el naso no me hubiera bajado vida antes... Estoy yendo para allá. ¿Tienes R? Va. Uuuh. Ahí va la kindred. Ah, ¿qué está haciendo el saio? Ah, bueno. Se entea y con eso le roba. Yo estoy yendo, eh. Pero voy lento. Que se pase. Lástima la explosión del saio en la mato. Ahí voy, eh. Yo estoy yendo. Yo no me quejo, eh. Va, y va, agarrá tu farmeo y huarte, eh. Totalmente huarte. Me molesta lo tuyo, lo tuyo está jodido. Sí, porque estoy perdiendo tiempo por ayudar, pero... Nah, no pasa nada. Bueno, es el Csfdea lo mismo que te dijimos antes, ¿verdad? Aunque te den tiempo de pegarle. Bajo, con que me den tiempo de pegar, bajo cualquiera. Ajá. Entre mis slows, pues quizás se pueda. Más que voy a ir con efecto de impacto y no voy a ir a la... No voy a ir a build de... Voy a ir a build defensiva con efecto de impacto. No voy a la tanque porque sé que con la tanque no voy a bajar el nasus. A los demás sí, pero al nasus no. Eso me hace desistir de mis ideas. Voy a ir a buscar el cangrejo, bo. Se da aún no tiene R, si no me equivoco. Pero que no tenga R no significa que no sea idiota, eh. Maldito cangrejo faker, me doyó, eh Si ves que es lo peor de la W de Nasu, que te quita velocidad de ataque también, no solo te ralentiza, eso está demasiado roto siento yo Eso está mega roto Ok, si solo fuera velocidad, si solo fuera ralentización, ya está rota, eh ¿Crees que le podés sacar la R? En Nasu, intentémoslo Si le sacamos la... Dios santo, loco Caso la W, eh Lo siento, eh No tiro la R, eh No, no la tiro Ayóvatela Iba a flashear si se te iba, eh Si no se moría con tu R... No sé dónde está el set, en eso tened cuidado, loco Ahí está, en medio, acaba de aparecer No sé, no sé No sé dónde está el set Monzón ayer diciendo que la visión no importa Ojalá con ese te puedas recuperar un poco O sea, por el espacio que te da Tampoco O sea, no voy por... Yo no voy por detrás Me gana, pero tampoco voy tan por detrás Que paine el fin y el cao No estoy por ahí Ojalá se lo mate el set Que jesuicide, que jesuicide Ah, se le dio la kill Está bien Está bien porque la Kindred vuelve a dar oro, eh También que no le dio asistencia al Nasus, así que... Nice Me preocupa que la Kindred vaya directo por el... Por el rete, eh Es decir, que está muy atento para lo... Para lo loco que es ese... Ese men, eh El Sion Si Y este el rete todavía Y la Kindred Ay sí, voy a quitar esto porque no puede escapar en caso de... De ataque de la Kindred Todavía no tengo la W al máximo Cuando tenga la W al máximo, quizás le pueda hacer el 1 vs 1 al Nasus Pero es que el... La curación es exagerada, el Nasus Me va a hacer el... En verdad no me gusta... No me gustó el cambio que le hicieron al... Al ítem de las heridas graves Porque ahora es peor con... Con Baine, eh ¿Al de pene? Sí A mí me parece bien, eh Porque te tiras todas cosas De un solo heridas graves y penetración Ya fue Winnió el gaming Sí De un gran salto Un retour Un Te he escuchado Ayuda Un μαςú violento Siguilo, seguilo, seguilo Loco sigo eslogueado Increíble Increíble Como por 5 segundos Yo porque flasheé logré salir del rango Si no, cagué No se dan deshacer Tengan cuidado Estoy pensando que Si me pega la R me muero No Buena Y si es que se me murió la Kindry Loco por nada Yo creí que se me moría Me da miedo que lo mate el Nasus Lo voy a hacer quizás Vete a cubrirme No sé que se quedó haciendo ahí adelante Pero bueno Ah ya tengo esto Ahora voy a Espada del Rey Arruinada No preferirías mejor Espada del Rey Arruinada El primer item Por el slow que tiene No sé, pero es que Pero es que Es que el slow es bueno De la espada, sí Pero es que me van a joder mucho la Kindry y el Z Si empiezan a rotar hacia acá No, yo creo que es mejor Rey Si es mejor Pero no, no lo siento Prefiero aguantar un poquito más Porque el Rey me deja muy blando Lo cagué Me equivoqué de botón No se murió Ah, no tenés la ejecución todavía ¿Cómo se nota? No, me equivoqué de botón O sea Tengo un punto menos en la R Ah, por eso Por eso no lo maté Al menos lo saco de línea Hola Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas Lo que ralentiza El desgraciado El odio ¿Qué niña chiquita? No te voy a hacer nada ¿Qué les haces? Yo tengo mis sonias Va, aquí tengo mis dudas existenciales Quizás Quizás esta partida Quiero liar a André O sea, por tu champ Él va a ser obligado A comprar, gracias Él va a ser obligado A comprar ¿Cómo se llama esta cosa? Armadura O vida Así que si yo voy Con Liandré Me lo voy a joder, eh Me mató, en serio Él me subió a la presión La puta madre Qué buen duelo ¿Qué? Se te subió a la presión Yo me emociono, eh Hay una pota Pero es que voy a perder La pota de velocidad de ataque Porque hay una pota De rapidez Que te reduce En la ralentización En un 25% Sí, hay unas potas Que te quitan los slow Sí, no te los quita, eh Pero te los reduce O las de tenacidad Espero que me dure menos Y hay cc Bastante cc La r Lo de milio No siento que haya suficiente cc Voy a irme a estas Y si veo que no me está funcionando Voy a cambiar Me faltó Creo que le pegué un minion ahí, eh Por eso perdí la pelea Contra el Naso Estaba prácticamente muerto A la suerte la mía Supongo Híjole que está pasando abajo Híjole que está pasando abajo Lo que si ralentiza mucho, eh Y eso es que no me ralentizo tanto Gracias a las potas, eh Gracias A la puta No... 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 Grande el Sion, eh, me está cuidando A mí no me cuidó, eh, desgraciado Supongo que se debe haber Se debe haber confiado, quizá Los colos que ralentice y la velocidad de ataque que me quita, eh Me quita mucha velocidad de ataque, eso es lo que más me jode para hacer el quiteo, bien Básicamente necesito que le tire a alguien más el slow, si no meto a uno por segundo Meto, oye bien monso, meto uno por segundo con la cadencia letal activada al máximo Porque tenía la cadencia letal ya activada al máximo Luego metía uno por segundo y ahorita sin la cadencia letal Meto uno con veinticuatro, o sea, meto punto dos más No es posible, es demasiado, la verdad Él me alegra ser jugador de magos en este momento Loco, el Sion se lo fumó Se lo fumó, sí Anda con ese Sion, loco Yo a ser senador, sí Le salieron bien los invades Los invades locos que fuimos a apoyar nosotros Prácticamente sacrificó tu partida para salir bien él Mira, tuvo suerte de que decidimos ir a ayudar también, eh Pudimos dejarlo morir sin más No estoy yendo, eh Te puede llevar a todos ahí, eh Va, está bien, te mató el Zed El Zed ya no daba plata Ya no podía más, eh Ya, ese era todo, güey No, pero está bien, eh Te acabo de recuperar ahí Le he dos kills, pero... Loco no me ha dado cuenta que esta onda iba así de fedeada ¿Qué pasó? El Sion No, la... La Kindred Ah, pero me la llevé Creo que me dio oro La Kindred va muy fedeada, loco Pero no le hace nada al Sion Al Sion, pero a mí sí Voy a todo para que me mate el Nasus Nos vemos A ver, suerte Que no me lo puedo quitar de encima, loco, demasiado Se pasa veloz clave Lo empujo, lo stuneo, la... Le meto velocidad, le meto lo básico, activo el loco, la runa Activo la runita, y nada, eh XD dice, el Nasus te quita toda la velocidad Me voy a tener que ir, eh No tengo forma de... Limpiar la oleada Solo tengo para pegarle a uno Solo puedo pegarle a un Minium El Nasus no está, eh Puede... Puede quedarse con un arbusto y venir por mí, o ir a defender Así que voy a seguir empujando Ese Pyke no da una, eh Vino a defender Chao Voy a empezar Me voy Si Mira, me lo voy a poner aquí, eh Ah... Cagarse Eh... No podía hacerlo con el Sion Estaba esperando al Sion, eh Que el Sion me apoyara Pero no logró No logré posicionarme Para que el Sion lograra meter su ability Es que la quinta saltó justo en el último instante Cuando le iba a stunear contra el muro Que el Sion iba a... Ay... Tiene resistencia mágica Que tiene Tiene malmordio, sí Literal, eh La parte es chiquitita Por eso no se murió Milia la salvó con las escudas y la curación Qué mala suerte tengo Qué mala suerte tengo Es que no puedo hacer nada Bien Estoy stuneado Tiene oro para la espada del rey culiado Llegó el camión loco con todo Qué suerte tuve Si me daba la W me moría Nice La supervivencia del más suertudo Tu turu 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 La... La loca este split pusher Nooo Se los farmeó a los dos, eh Loco me va... No, le voy a meter muy poco Ya necesito la penetración, eh Después de la ganso de un solo Ah... Qué sabe Yo he de decir que estoy jugando muy solo, eh Yo debería juntarme más con el equipo Que es hora Ya tengo espada del rey culiado Al parecer es streamer, eh Se llama... Sí, sí, sí Jordani V2 Lo voy a buscar, eh Jordani V2 Ahorita le voy a partir la cabeza Ahorita le voy a partir la cabeza Ganso Me faltan 1500 Y para el item S Cuanto vale Todos los objetos para de carry Esa Kindred me da mucho miedo, eh Me da más miedo la Kindred que el Nasus Yo me voy a juntar con vos, eh Yo voy con vos Que te peguen a vos primero y a mí después Estoy muerto, la cagué La mataste Me voy, me voy Chau 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 Te ayudé a matar a la Kindred al menos, eh Sí, eh Te toca vaquear, yo tengo TP Pero, ajá Yo saqueo, pero ya vuelvo Ya en up Me recupero Espera, te iban a matar a todo el mundo Sí, viste que buena la de Pai Sí, lo jaló para atrás Justo para que se metiera en la bola de Sion Grande Sion se lo lleva Que buena nuestra pelea, eh Que buena nuestra pelea, eh Porque nos llevamos de brava y llevar a la Kindred Que es la más fuerte Que buen Que hueana Que hueana No sé escribir Parece que no, eh Usted es un hombre iletrado, señor Munson Si querían ir a pelear eso, yo iba, eh Bueno, a hacerlo Y vos Te terminaste llevándola a Kindred De cuando yo tiré Flashman Estás mal R todo Para llevar Que le metí una Q y una W Creo que es la que más te llevas quemadura, eh Sí Así Eso fue Tírales, tiráselo, lo mato, yo lo mato, yo lo mato Le hago 200 Es el máximo que le puedo hacer Ay, loco, ayuda No me gusta la pelea, eh No me gusta la pelea, eh No vale que corrió, que aquí murió, eh Yo creo que no logras correr, eh No, si corremos La Kaiza está al otro lado del mapa, creo que sí fue Fue a tumbó, eh Fue ward, solo por la Kaiza fue ward, eh Loco, te alcanzó, no puede ser, eh ¿Cómo es posible? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Saludos Luis Lo siento, eh Estaba concentrado intentando ir del Nasus Dios santo, eh No te creo No, no tenía la E activa, eh Ya estoy Bueno, la Kaiza se borró la kinder Yo pensé que ese iba a morir de hecho Esperaba que la borrara Voy para enfrentar al Nasus junto con vos Con vos me siento seguro Dejo que te pegue a vos y ya está Literalmente ocupe la R para activar la fase de velocidad No tiene ulti esta banda No te creo, me... Mátalo, loco No puedo, monzón No tengo... Me ralentiza, eh Cada vez más Eso es un stun directo, eh Tengo la potas que reducen la ralentización Si no, no me muevo, eh Y lo peor es que te ralentiza cada vez más, o sea Te ralentiza con un 40 al inicio y como 99% al final Si No te creo No le digo Reseteas el auto Si, reseteé el auto Ah, el me dio la kill Grande el piqué, eh Se ve así como llegó, eh Como un ladrón Se murió No Es que la Kaisa va muy fuerte Yo creo que la Kaisa si la dejan pegarse Baja el nasus también, eh Es verdad que Kaisa mete porcentual también Dios santo, eh No le pegó, eh Mataron a la Kaisa, loco Si, esta muerta O no O no, o no Si, si, si Falta la penetración, eh Al Ciel le vale, eh Se va a ocupar la torre, loco Nooo Porque he quitado el objetivo de la torre Si, le pega muy poco a las torres ahora, eh Un poco, si Eh, loco, tenemos que ganar ya, eh El nasus se va a hacer el El ítem ese que detesto Si, ya tienes pene, eh Si, pero da igual que tenga penetración contra ese ítem Ese ítem está megarroto Te preocupas mucho manzo, te preocupas mucho Chaca que no has visto lo que nos ha hecho A ver lo que yo le voy a hacer Cuando tenga todo mi hit ¿Cuánto falta? Bastante Como unos 10 minutos de farmeo intenso Pero como estamos peleando cada rato unos 20 minutos Este tipo lo odio, eh Oh, un par de kills Pero es que el problema es que yo me voy muy adelante Y nadie me apoya cuando me voy adelante O sencillamente es mala cuando me voy hacia adelante Lo que es que eso es básicamente Güey, ¿no te parece que Nasus tiene mucha velocidad de movimiento? Es por las runas, creo que tiene las runas No, loco, tiene mucha... Está corriendo, tenés cuidado que está corriendo Creo que te bofas Fantas, mal No Ah, loco Esa quiente se tiró la R justo, eh Chau Youtuber, estás muerto Corre, loco, corre, corre, corre Me voy a meter a nadie, me va a morir, eh Nada, loco No, le pegue a eso F, casi me muero, eh Por una babosada Pelearon muy alto La Quintra nos está baiteando con la R Otra vez lo mismo Yo me metí muy adelante Entonces no te metas muy adelante, loco Es que tengo que meterme No, tenés que pegarle al que tenés enfrente Y ya está Esa la podés matar Yo no tenía flash ahí Y no me podía reposicionar Ya no me reposicioné con flash No te creo Si te soy sincero, ni siquiera es el naso del que carrió, es la Quintra Podés aguantar ahí Me recupero farmeando esta oleada Y voy con todo, eh Ah, voy desde atrás, eh Ah, ya mataron Aquí siguen estos locos, eh Si querés seguirlos VAMONOS ¿Te importa lo que se cura o no? ¿Te importa? Ya me voy a... Tienes heridas graves Entonces voy a hacerme la tritan de penetración Vaikiyoshi Monsen, tú trabajas, estudias Yo armo todo el día Ah, mentira Yerratón Ey, a ratón no me muero, eh Me he estado salvando por los pelos en varias peleas No, loco, ya pelearon a todos Ay, qué quiero decir Me juntaron a una Decime que logran mantenerlo Yo soy un dini Vamos a mazarme Daño de ataque, prohibido golpe crítico Me importa la penetración No la mataste ya Loco, me ha ralentizado el que? La Kindred, la E de Kindred Relentiza cuando te la pegas Otra cosa que esta muy rota De Kindred, porque imaginate que para aplicar Eso tiene que matar, pegar 3 básicos Entonces, y pega tanto quizás Como la W de Vayne ahora Porque la W de Vayne esta nerfiada Entonces y te aseguras Pegar los 3 básicos pegando eso Es un slow Como que la W de Vayne Tuvieron slow Y el nerfeo que le metieron A ver, le metieron a un nerfeo No, se murió Esa no eh No la va Estoy yendo eh Pero no se si sobrevive El Pyke la cago Ah no la mataste, me sirve Lo hizo bien, lo hizo bien Lo hizo bien, lo hizo bien en irse eh No la mataste Llevo el video, salvo Ah el Pyke la cago loco Se murió, como se murió la Kindred La reventa Bueno entonces Al final del dia Kindred es una DC No tiene Malmortius O a mi me aguanta A los demás no se No hubiera seguido eh No lo ha seguido La he one shoteado Luego de que le he quitado el Malmortius Loco Porque antes Usó el Malmortius Para no morirse de one shot Yo tengo el item Ustedes están mal parados ahí Pero voy a ir a ayudarlos En cuanto termine de empujar la Kai'Sa Tal vez Ah están por arriba Si podemos sacarlo Malita Kindred La quiero matar ahorita La quiero reventar Si le meto tres pasos Creo que la logro matar Ya tengo por la cura Y si no tuviera ese item A la primera la one shoteas Tengo flash por si acaso algo sale mas A cualquier campeón Sea mago O asesino Lo ha one shoteo Si no tiene resistencia mágica Igual que CD Chao Reposicionado Sea mago Asesino AD Carry Si se le tira a alguien Lo puede matar No tiene algo de armadura Lo maté Adiós 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 Terminamos eh Todos los ADC son de papel punto final El siguiente tanque Por eso No hay No hay Sniay 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 Es del problema No podría ser mi querido spam Es del problema Clave que vayas estado al otro lado Para agarrar a la Quinte Después flasharme Para reposicionarme Le ganamos eh Está bien eh Está bien eh ¿Cómo me olvidó tal GPT? Si no se martes ¿Eres mi tuber por el PT? Sí, era la cindra ¿No eres en la... Ah, Emilio también Sí, yo sabí que era la cindra mía ¿Eres mi tuber o algo? Sí, sí, sí El del brazo derecho También estoy estremeando Voy... Dale Le voy a preguntar si quieres seguir... Le voy a preguntar si quieres jugar, eh Se ve agradable el tipo O no sé Voy a buscarlo Mira, mira, le escribí Mira, le escribí al chat que apetece si me ayudara a hacer un spam mejor para mí Mira, mira Hola chat, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Podrías hacerme un spam para Twitch relacionado con el juego League of Legends? Y el cabrón me pone un textazo Ayer casi nos agarramos a putazo con el panda ¿Por qué? Porque estábamos peleando por lo del alcohol Además, el spam es molesto para los usuarios Y puede dañar la reputación de la persona ¿Has visto la escena del mundo de Gumball donde le dice Revisa tus privilegios, Carmel? Sí, sí, sí La policía estaba yo ayer Y saber Desempeñarte en la cámara o con tu voz Así estaba yo Es más, mira, te voy a buscar Te mandé solicitud Voy a jugar con nosotros Si voy a jugar con nosotros, me voy a de carry o jungla o algo diferente para que él vaya todo Vale La N manca está jugando conmigo A ver ¿Cómo se llama? Aguardiente, vea, caña rica Este man está medio loco, eh ¿Por qué? Yo quiero jugar contigo No sé que quiere jugar solo Ni modo Dice que en early lo jodiste Sí Sí, pero es que Si significamos el early que llueva bien por Sí, prácticamente la que la te sacó Vaya, mira, la caña rica de un litro, Monzon Licor caña rica de 950 ml Vale 3.40 Imagínate cuánto vale el que yo te decía que es de 250 No sé ¿Cuánto vale? 3.50 vale loco el litro Y el ron venado, que es el ron más barato, creería yo Si quieres entrar aquí, si jugamos Sí El litro de ron venado vale... 10 dólares Que es de los rones más baratos que hay Bueno, Fénix, si te soy sincero, eh... No sé Vos tenés que saber que una persona que consume algo Siempre lo va a defender, eh 150 Y el panda lo va a defender, eh Es que no lo estaba defendiendo, eh Es que no lo estaba defendiendo No, yo tampoco le decía Que es tamale, todo el mundo sabe que tomar alcohol es tamale A veces no es discusión La discusión es cuánto cuesta el alcohol Sí Que lo que me decía, eh... No, que baja... Que como baja todo... Que vas a hacer... Eso no existe... Como va a existir... Yo si existe lo que se quise vende... A 250 vale una botellita chiquita Va, pero 250 me parece muy caro, eh... Y hay gente que no se toma una botellita Yo sí Baby, tú sabes que yo Hombre, compran las patas de venado Como juntan entre todos, ponen 20 dólares Y toman 2 litros de ron con 40% de alcohol Grande el men que más pone, eh... Sí es Él se toma lo... Lo... Ahí, eso es comunismo, eh... Comunismo duro y poro Bueno, la vas a mandar No voy a entrar Kiyoshi o Reiki o quién No voy a entrar Kiyoshi Es que no, no dice nada Le pregunto si quiere jugar y no dice nada Como siempre Muchos jugadores de LoL arruinarán el LoL Dice que se está cambiando de cuenta Ahora va a decir que se me tiene que actualizar Como siempre, eh... Y son todas Loco, el pai que hace 7 meses no le habla Todavía está empilado el pai con esa chica, eh... Se me hace muy triste, eh... A mí no se me hace triste, a mí me hace raro No, no sé, se me hace triste, loco O sea, imagínate las oportunidades que tal vez ha perdido De hablar con otra persona por estar con... Ah, eso sí es triste Sí, eso es triste, sí Eso es triste Lo que sabes, loco Si cocha todos los días y lo dejaron por eso Literal, esa es otra Igual está triste Escuchando pero triste Escuchando pero triste No puede ser Porque no es con quien él quería Loco, pero dicen que hablamos después de 7 meses Ya no le contestó después Ajá No, loco, pero yo creo que... No tiene que ser así, eh... Pobrecito el señor Piqué Ya te voy a decir algo, eh... Yo... A ninguna ex le he vuelto a hablar desde que nos dejamos Y no es que hayamos terminado en malos términos Simplemente fue un... Adiós Es por tu salud mental Somos esclavos del chocho, no de su portadora Hombre, mija, si fuera una... ¿Cómo va a ser por mi salud mental, loco? No sé ¿Te parezco a alguien con el que tiene salud mental? No, pero eso es bastante rencoroso, eh... Te considero un poco rencoroso, eh... Eso lo dice mi examen psicológico ¿No quieres jugar flets? Hay que me pasó algo raro Creo que va todo el reiki Yo en otras líneas no sirvo, tal vez con Anya de carry, eh... Podrías ir a Dani Soporte Es que estás en la cuenta, loco, que no podemos ¿Qué? ¿Cómo no vamos a poder flets? ¡Ay, por él! ¡Por él! ¡Por él! ¡Por él! ¡Por él! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pone la otra, eh! ¿Cuántos campeones tiene? No sé, pinche Kiyoshi, ella la caga Dale, ponle las normales Creo que ya puede jugar Campeones, ¿a qué le falta? O sea, que molinco hemos flets Bloquear Seguirá de curry o jungla Loco, él va de carry ¡Ah, la puta! Va, llevo ahí todo por jungla, entonces ¡A la madre! Pero Kiyoshi Ya, va, va, ya vamos Ya vamos, va Júgate la escena, Fidel La escena está buena En muchos sentidos Queremos aquí un disco, pero no quiero entrar a disco Decidense, voy con Dylan ¿Qué? Loco, el disco te va a dar duro, es un negro de 3 metros con una tula que... La pistola que pega Pero la pistola de escena es más grande ¿Qué es que no quiere entrar a disco, entonces? ¿Qué es que lo vas a llamar, literalmente? Sí, lo voy a llamar Sí, lo voy a llamar Pero si quiere, pues si quiere Si no, no Descargate el Fortnite, eh Juguemos Fortnite, Fidel No, vamos a jugar Fortnite ¿Por qué no, loco? Si quieres, juguemos The Forest ¿Juguemos Hark? No ¿Por qué? Porque yo pagué la suscripción para jugar durante un mes y vos jugaste 5 días ¡Juguemos Hark! No, yo pagué la suscripción para jugar durante un mes, loco Dije yo, va, jugamos un mes y ya después lo dejamos Yo tengo el The Forest El The Forest, tenés el The Forest, yo no tengo The Forest, eh Ey, espérate, espérate ¿Cuánto vale el The Forest? ¿Cuánto vale el The Forest? ¿Cuánto vale el The Forest? Ahorita no sé Ya veanlo en Steam Ey, ¿cuánta es el máximo de personas que pueden jugar The Forest, loco? 8 Yo te digo cuánto vale el The Forest, eh Vale 20 dólares Esperemos que sea en descuento No creo que vaya a estar en descuento Ayer estuvo casi regalado esa cosa Yo lo compré a 5 ¿Y por qué no me avisan, loco? Nunca me avisan cuando un juego Te dijimos, yo se lo regalé a Orlando A Paulo A Chino A Dark Lo compré para mí Pero ya no me gustó para vos y Yehu, eh El pisto Nunca, nunca me avisan Porque vos Porque te lo ofrecimos, eh Te lo ofrecimos, eh Te dijimos, monzón, compralo Vos te dijiste, no, no tengo pisto, pa Te lo íbamos a regalar No, es que no lo voy a jugar Te lo compré a todo el mundo y vos no lo quisiste Y después me lo estabas pidiendo, eh Es que sí soy rencoroso Sí me acuerdo luego que te lo ofrecí Te lo juro por Diego Armando Maradona Bueno, entonces los 3 son hombres Ya me pasó el enojo Porque no lo quisiste cuando te lo ofrecí Entonces, ¿quién me dana 10 pesos para comprar el de Forest? Fénix Ya me voy a jugar a Rommel todavía, eh ¿Cuánto le dejas al Rommel? 10 dólares Me dan ganas de jugarme esto Te voy a banear a Emilio, loco Te pareció molesto la partida Ah, pero es que la partida pasada lo borraba Es que no es problema, es que el problema es el AD Carry El problema no es problema El problema no es Emilio en sí El problema es el AD Carry que está soporteando a Emilio El gran montón de rango que consigue El problema es el AD Carry que está todo en el circuito El problema es el AD Carry que está roando a Emilio en el discurso El problema no es el AD Carry que está muy bien El problema es el AD Carry que está tan grande El problema es el AD Carry. Vámonos en cámbiame. No. Cámbiame, loco. Qué felicidad siempre vamos a coger los dos al mismo tiempo. Te digo que estaría roto. ¿Qué? Un chogas de ADK. No. Sí. Loco, jugas de ADK ya. Ey, había un bug. Hace como un día, no sé si ya lo arreglaron. Va a jugar un six. Mira, si la Nami les mete el levantamiento, yo les meto otro y los matamos. El show de ADK es lo máximo. Me va a dar depresión. Si no fuera una serie, si lo jugaron. Yo necesito series, las odio, eh. Otra serie puedes jugar, puedes jugar a Katelyn. Voy a jugar mi Fortune. Ah, mi Fortune es otra, eh. Qué mala suerte tengo, eh. Porque prácticamente que esté esa onda streameando, esté el Yasuo ahí jugando, me quita la posibilidad completa de jugar a Orianna. Qué pereza, eh. Qué pereza me da la idea de jugar contra esa onda ahorita. Bueno, no sé si. Pero yo, pues, pique. Ay, yo odio los Yasuos. ¿Sabes que me odio de los Yasuos? Que ni siquiera tiene sentido lo que hacen. Y solo se desplazan de un dado para otro a lo loco. Obviamente un buen Yasuo se mueve con sentido. Pero la mayoría de sus se mueve a lo loco. Te lo juro, solo le hacen... Fiu, 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 ya. Y por eso cuesta pegarle Al Grande Kiyoshi Con ese Mordekaiser Versus la Irelia Creo que Yasuo top y Irelia medio No Yo creo que no Yo creo que han cambiado de posición Mira cuántos jugadores tengo Es que solo me faltó un logro Pero para eso necesito que Pablo juegue Me faltó un logro de 10 días En el juego Ni modo me baitearon Es una fase se supone No tenemos daño loco Eso no creo que se gane El Mordekaiser le suma la mollera Al Yasuo Y que Kiyoshi le suma la mollera Al Yasuo Y que vos le agarras las nalgas a Irelia No puedo ¿Y quién le pega? ¿Cómo? ¿Quién le pega? Vos tenés pegamento en las manos Lo que le tirás un rayito Que le agarra las nalgas ¿Pero quién le pega a Irelia? Yo ¿Quién más? La de Curry Lo agarrás ahí con la R Y le meto mi R Y la vamos a matar A me le doy Se la vamos a meter Para que no le vaya muy lejos Imagínate que es una partida de TFT Nunca te va a salir el ítem que quieres No, no quiero cambiarte de línea, loco Suerte ¿Tiene miedo Kiyoshi? ¿Pero Kiyoshi? ¿Qué son esas cosas de tener miedo? No te le duro Sumile la mollera Sos mi gallo Te tengo fe No me tengan fe ¿Y el Kiyoshi es un jugador profesional de Logo? De De nada No, hombre Qué grande Este loco trae a niveles Dice que es Platan Aquí es Platino Aquí es Platino Platino abajo Ahí ¿Y por qué no jugará en EBU? A saber Ha de jugar ahí Juega más aquí Si en serio Yo qué sé Me lo he pasado jugando en EBU Viene un ratito aquí nomás A quien? Lo que Inori me he estado mandando mensaje y no se los he contestado Se me había olvidado contestarlos Y ni se lo contesté cuando me di cuenta porque me dio pena ¿A quién? ¿A quién? A Inori Inori Digo que Inori Es que me mandó por... Me manda Tik Tok Si es que nos agregamos en Tik Tok para mandarnos Tik Tok Pero yo no reviso Tik Tok y no me caen las notificaciones de que alguien me ha mandado un mensaje Entonces Aquí te vea ¡Hijole! ¡Pero Kiyoshi! ¡Ah, desgraciada! ¿Te gusta eso o...? ¿Te gusta mi poderosísima Miss Fortune AP? ¿Por qué no subía el 2? ¿Por qué no subía el 2? En verdad creo que este es mal matchup para Madal Sahar Porque el Irelia te revienta los... Los súbditos y encima le das las... Las cargas de la pasiva Si, pero es que de una te los revienta, no es que... Ah, que... Que tarde dos básicos, ¿no? No, de una Por eso te digo que Irelia está muy rota, ¿eh? Porque Yorick no hace eso Los bichitos, por ejemplo, a Yorick le hace eso también, la Irelia Aquí, por ejemplo, la hoy no se lo puede hacer Hay media... Ya está... Hay media... Ay... Lo primero de todo es que mi habilidad le da...le da maná, ¿eh? le da como se llama, le da oro, osea le da 3 de oro, que se mata a 100 de los míos le da 100 de oro toca no usarlos ah no lo mató él no, pero se lo llevo ahí, pero... si, osea es como muy meh mi meta es ser muy investigador con mi fortuna a base de ee 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 luva tengo que sacar ¿que hizo?, ¿que hicieron?, ¿que hizo mi soporte? No sé Pero esto fue buen intento Gracias a que no No sé Qué mal es Malita nada ¿Cómo hizo? ¿Cómo va a ser? Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pi, 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 pi Grande el Kiyoshi Yo nunca estuve en P2F Yo siempre Tuve fe Loco la Miss Fortune AP me está viendo bonito, eh ¿Por qué? No sé Loco me está viendo, loco Y la veo Me muestra los ítems, eh Me dice, andate a P Me dice Te lo juro, eh ¿Cómo fue Nick? Andate a P Me dice, andate a P Se lo va a hacer un ratito Me dice Igual van a perder Me dice, sí, igual van a perder Se lo va a hacer un ratito Me dice Hay que ser fuertes No, no, no En los recomendados me parece a P Eh Te digo que me está haciendo ojo, weón Mmm Ah, pero no voy a caer Hubiera sido de letalidad, eh Ah, ya no sirve la letalidad No, pero Se va a ser crítico no, a Jare Me corto un letalidad cuando vos con vos, vos me flameaste por ir letalidad una vez Bah, pero en esa partida Porque dices que la crítico era mejor Adiós monso mi amigo, adiós Bah, estuvo buena Ah? Estuvo buena te digo Ok Los WC El coble es que ve la onda libera No esta la... no esta el... la bot Ojalá no venga para acá eh, porque yo quiero apoyar esa onda No se murió lo que se tragó toda la guerra No se murió lo que se tragó toda la guerra Nooo Por salvar esa onda Ya no me podía ir, me iban a ralentizar si o si Ya que me di la vuelta a pelear Lo co... la... la pinche soporte como se para eh, se para horrible y le estan matando, le estan dando kills a la serie y lo peor es que yo no me lleve la kill Se la llevo el jungla No es que Kyoshi va bien Kyoshi carrera eh Kyoshi gana eh Creo que a la Irelia no le gana eh, cuando se la lleve uno versus uno Yo creo que si porque no va tan bien la Irelia No tan bien eh, pero... En otras circunstancias En unas circun... en unas circunstancias de igual igual Creo que Irelia gana Si... No es porque sea de Kyoshi si no es porque... Está muy rota Ayy se pegue Me gusta Tienes R Si ya vas a tener Va a ser como que no me vieron, mira que crucé justo por el río Directamente a llegar a donde voy Estoy llegando eh, si la agarras No, es a el... Es a liber Ya lo vi Después a medir la vuelta Yo tengo flash eh Agarrala Quise agarrar a liber tambien eh, pero se movio para un lado Tengo que quedarse Pero bueno Quizás no pueda pasar por ahí Pero quiero quitar la visión A su debido tiempo Oh... Híjole, se va a morir la popi Nooo... Y ahí va a Kiosha, es morirse con la popi Con amigos Con amigos, literales No tiene ulti, eh Como estaba previsto Que gran amigo, eh Fíjeme cuantos amigos te hacen eso Nunca te dejo un pana solo, eh Si, loco, que grande No sé un pinguea que no es Tirelia en la línea No, no la voy a pinguear si estaba muerta o en base Viene de base, loco Siguiente, ¿no? Sí Esa anda medio Está muy falso Pero ahorita yo agarro a la serie y la destrozo Si la meto, si le hace el combo Hola Loco, decime que la agarraje, eh Iba fedeado el loco de libre Increíble Lloro Pero hace algo malo pescado Por favor Increíble que es Irelia que va a 0-3 Casi me mata Creo que va a saltar y me va a costar repetición algo Loco, pescado hace algo A mi pescado no hace nada ¿Es pescado frito? Si, lo que es pescado frito, el desgraciado, eh Me va a tocar borrar la oleada con R y irme No me puedo quedar Quería determinar el item para ti Va, chau Deja de la primera terra, así que no me va a preocupar Me voy sin preocupaciones No me voy sin preocupaciones Que pescado TNGR, levantalo, para que no hagan nada Son 3 básicos menos que le van a pegar a la torre Corre Puta madre con el pescado Que pescado Tiene cuidado que le va la Irelia, eh No está yendo por donde va Están todos, eh Yo se crucé para ir a ayudarte Pero yo no tengo R Tengo flash para reposicionarme en caso de algún problema No puede ser Ni modo, me morí La mato No tiene ulti No tiene ulti la Irelia, pero ajá ¿Como que tiene ulti? No tiene ulti Me mentiste, eh Ni modo Cómo te mataron, loco Me tiró el ulti a libero Bien posicionado Y la onda de Avercancel Osea, los levantan y a Malzahar le cancelan el ulti Me diviaron Ah bueno Corre Corre En fin, Irelia va fedeada Opa madre Kiyoshi le entró también sin ulti Ni modo Te juro que mi pescado no hace nada Loco no hace nada No apóyalo Es que no hace nada Es un pescado Hicieron más los pescados que fue ver al puerto Me dieron de comer No le tengo fe a ese team, eh Es que yo le tengo fe, eh Usa nombre para jugar a LOL Monson BT, ya Que sepa el pescado, que lo odio, eh El pescado inútil Bye Kiyoshi Me tengo que ir Dale chichavo Como que nada Luis, ahora dime Como que nada Luis, ahora dime Ni modo, el loco increíble que en una pelea a la Irelia se fedeara Bye Kiyoshi Iré a comer Dale, provecho Kiyoshi Chao, chao, cuídate Bye Kiyoshi Chao Chao ¿Ah? ¿Y qué es otro que odio? ¿A quién? Al link Que tengo un link Por ahí Yo sí soy un pescado útil ¿Quieres jugar con nosotros, Luisa? Yo venga el pescado útil No sé como Monson BT Solo molesto Le estoy preguntando si quiere jugar, eh O sea, se tiene que conectar No está conectada Ahora dice que solo molesta ¿Quieres jugar o no, Luisa? Aquí siento como que Luisa es un poco tímida, eh Me da esa sensación Anda en el colegio Ah, dale Es tímida No, es nada tímida, eh Me puso en cuatro y me dejó ir con todo Dice que está en el colegio Dale, busca partida, ni modo Fenix Andate top de nuevo, eh Sí Eso de que vayas a de carry no es lo tuyo, eh Yo vayas a de carry, de corazón Este es mi main Tu main role En realidad no es top ¿Qué pasa? Es que suele hacer mucho gusto Dice que los jugadores no están listos Ah, se te buggeó Vamos a una nueva sala No, mira, ya podemos ¿Se pasan? ¿Se pasan con qué? ¿Si me cuesta hablar? ¿Sos tímida? Ah, entonces Fenix tiene razón Es sos tímida Entre mil comillas Es tímida, loco Y cuando está ahí Es la tímida La sentía hasta el hígado, eh La sentía hasta el hígado Cada vez que me tocaba contra ella Iba profundo Sí, te lo juro que me daba duro Cada vez que me veía Y me bailaba después Para burlar Re tímida Así es Pero cuando tengo confianza Y agarro cosas ¿Cómo así? Díjole Yo creo que vamos cerrando el stream Sí, porque están en colegio Que no es mayordedad Sí, no es mayordedad Exacto, pero te digo Vamos cerrando el stream Nos apartamos sigilosamente Nosotros aquí no hemos dicho nada, eh Adiós Sí Ya solo existe Alguien te ve en el colegio, loco Increíble No, no ha sido la única No ha sido la única Que ha dicho que me habías en el colegio No, pero había alguien más Había alguien más Que también me había dicho Dani también lo ha hecho, eh Dani también lo ha hecho, creo Porque tenés muchos seguidores pequeños, eh No, tú también, eh Que el Naoto también es chiquito Si te pones a pensarlo bien Tiene como 19, creo No, no, tú tiene 17 Un día de estos creo que cumple los 18 Si no es que ya los cumplió Este domingo cumplo 20 Va a poner 9 mayores ¿Y qué haces en el colegio? Pregúntale Quizás es la maestra y no lo sabemos Ah, la maestra, sí, sí Es la maestra, eso se va a decir Aunque también te digo que ya creo que lo dice en colegio A los grados Medios Creo que es un medio, ¿verdad? ¿Y dónde fue? No sé dónde es ¿De dónde es esa Luisa? Ahora tengo la duda Si vamos a ir con lo normal Voy a pasar el enlace Es un contexto largo Ah, entonces sí, está en el colegio ¿Te pasó algo? Tranquila, Luisa Mira, yo hice Mira, mira, mira Cuántos cambios hice de carrera Perdí dos grados por depresión Sí, mira, mira Literal, ya tuve que haber terminado la carrera Pero los cambios de carrera Terribles El otro año la terminaba Y me estoy batallando Con materia de segundo año No te sientas mal No tenemos mucha diferencia de edad Imagínate Manzano tiene 22 Yo tengo 22 Y estamos en la caca En la bielbas Pero podría ser peor Podríamos estar Iniciando Tú te atrasaste Luisa Dos años Nosotros llevamos Cuatro años De atrás Sí Ah, dice que te guaste mala Yo llevo tres Ah, yo voy a ir a la San Carlos Un día de esos A la Universidad de San Carlos Voy a ir Al herbario A revisar las muestras De planta ¿Cuándo vas a ir? No sé No me han programado La fecha del viaje Ostras Ahí sí me da cara de ir Solo por el bebé ¿Me llevas? No, pero ahora no, loco No te puedo llevar ¿Por qué no? ¿Dónde queda la misa? No puedo llevar, loco No puedo, loco ¿Qué se puede decir? No puedo Me toca AD Carry ¿Qué juego de AD Carry? Ah, Milio Voy a llevar Milio Agárrame, Milio Agárrame, Milio Rápido Lo han dejado libre Vamos, Milio Escena Obvio En serio, cuatro años Qué loco ¿Cómo que cuatro años? ¿Qué te referís Con los cuatro años? Sí, hermano Como que a vos te falta Que a vos te trajes Cuatro años ya Sí, animado La vida sigue Como decir Lo importante es llegar Pero la pregunta es ¿Realmente quiero llegar ya? Lo peor es que después Cuando llegues Vas a decir ¿En serio me quiero dedicar a esto? No, loco Eso no es el problema Luego conseguir trabajo Mejor donenme Yo no quiero trabajar Se los juro No es lo mío Tampoco es mucho lo mío Que digamos Va, es más Es más Es más Si me donan finanzas En las investigaciones Del Fénix ¿Qué pasa? Ya estuve Ya tenemos trabajo Doble trabajo Doble trabajo Como una donación Tengo miedo de ser adulto Ya sos adulto ¿Quién es adulto? No, no Luisa Tiene 20 Eso te convierte en adulto Ya ¿Qué es lo que te hace Realmente un adulto? Yo asumo que es adulta No sé Porque cuando decís Adulto Suena macho Suena macho Eso sí Sí No hombre Todos tenemos miedo Yo no quiero irme De la computadora Y de los huevitos Nadie quiere Salir Si yo tuviera dinero Realmente te daría dinero Nada O sea No nada Desprecia tu dinero Nada De que no te compliques Por eso Cuando tengas Sí Cuando tengas Me va a sentir mal Si no me das Tengo que cambiar Las runas Se me olvidó Yo voy a ir Así Así Yo voy a ir Pero se te ataque Otra vez Con la build De la otra vez Voy a ir Muy buena vuelta Ya sabes Ya sabes Lisa Cuando te ganes plata Me tenés que donar O sea Prácticamente Yo no soy diferente Al ¿Cómo se llama? Al tipo que está en la calle Ahí que te dice Siga estudiando Mijo No deje la cara No voy a terminar Como yo En mi caso Yo la tengo más difícil Porque yo no veo Cosas tan fáciles Que digas Yo la tengo difícil Voy un año adelante Pero yo no la llevo Tan fácil No la tengo Me parece muy difícil Esa carrera O sea Bueno pero no Solo me ha trazado Tres años Ahí vamos Todavía aguanto No más No hombre Si el ven que me contaste Que tenía 20 años En la U Más Creo Hasta una venta Tienen la U Es que Eso es raro O sea ¿Qué es lo que realmente Quieres? Es la onda De que tienes que pensar Porque si solo Quieres dinero Quizás lo mejor No sea Venir y Y meterte Emprender un puesto De lotes Ajá No sé Cualquier cosa Quieres dinero Creo que es mejor Emprender Sí yo también lo creo Si lo que Te gusta No existe En plan A mí no me gusta Estudiar medicina Ni me gustaría Estudiar abogacía Ni me gustaría Estudiar para ser Profesora Entonces En ese caso Creo que Si lo único Que buscas Es dinero Para sobrevivir Puedes estudiar Una carrera Que dé mucho dinero O Emprender De alguna u otra forma Yo quisiera poner Un puesto de lote Bien rico Sabroso Delicioso Y está Obviamente No es del lado El estudio Porque precisamente El estudio Es lo que te diferencia De la mayoría Básicamente Yo qué sé Podés aplicar Lo que aprendiste De alguna u otra manera En la vida Cierto La diana La diana Se va a jugar Igual como yo Cuando la jugué Yo Bueno Pero mi diana No es tan mala Es mala Pero no tan mala Si perdemos Por tu diana De qué hablas Ganamos Por mi diana Nada más Porque yo dejé Un gran combo Con el Orlando Jodas Voy a poner la repetición Para que veas La cagada Que le hice a la Camila Porque a la Camila Esa me la cagué En la última pelea Tan mentira Y la dejé sin nada Me tiró de todo A mí Ah jodas Porque la chupaste Y querías decir Que la cagada No 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 Como tú dices Ser mi payaso Bueno pues Si me das plata Todo bien Si me das plata Soy un payaso A ver Bueno Fénix No te puedo llevar A la Universidad De San Carlos ¿Por qué? Doy mucha pena Esto es un viaje académico Tendrías que estar Inscrito en la materia Son viajes Que la vida No dale Así es así No puedo Sí está bien Así que Si caso Quizás Pero qué va a decir ¿Cuánto vale? No sé Algunos 40 Vamos a ver Si nos quedamos Y no nos quedamos Van a ser como Los 15 Que se quita Pero usted ¿Viste a ver plantas? No Pero por verlas Métete melee Métete melee Métete melee Es verdad Mucho rango ¿Eh? Que quiero terminarlo Para que te dé Las dos voladas Las dos cargas No Yo me tengo que ir ya ¿Eh? Sí Prefiero irme ya Me importa Me importa más La experiencia Que las dos carguitas Esas La verdad Me pusieron A un guard ¿Eh? ¿Qué tal? Es que Ah, lo diste Bye Es verdad Te lo prometo Me importan más Las Es lo que sigue Ahí Tener cuidado ¿Por qué Sena DC? ¿Por qué? Ah, va En lo personal Sena DC Sí me gusta Y creo que Voy a un champ Sí sé bueno Con 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 La otra razón Por la que Sena DC Es porque estamos jugando Con Milie Y pues Sena Consigue rango Es gratis Por existir Emilio Te buffe al rango Entonces Tienes 12% Más de rango Que es un montón Con Sena 20 en lane O sea Es divertida Pues aviste Que ponieron El manzana Tienes el manzana Loco Que Ese flash Malo Pero 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 Ahí vamos ¿He sobreviví o no? Sobreviviste Aunque ya estaba vivo No más lo voy a decir No es que Me desplació Las habilidades De la loca Esa Esa Ahora tiene Un levantón En serio Samira Tiene un levantón Pensé que era meme Te mantiene más tiempo en el aire Te mantiene más tiempo en el aire O sea No es como que te dé un levantón Sino que cuando te levantan Ella te mantiene en el aire Aquí tengo dos cosas que hacer Todos son AD en el otro equipo Depende Si todos son AD Me voy a ir con Con la build esa Que llevaba ayer Esperamos que pushen ¿Milio te gustó? Está divertido En serio A mi me dieron Yo creí que te estaba apuntando a vos De verdad que Pai se me hace el Sam más asqueroso Es que se nos olvidó banearlo Fenix Y a 3 Yo no sabía que iba a aporte Yo no esperaba que esperamos Pero acabamos de ser cagados En un momentito Es que es muy fuerte la compo Te lo juro bebé Creo que nos están gankeando Efectivamente Estás muerto Andate Suerte que me fue por ahí Fíjate El Nuno es tonto No me tiró a mi Así es Yo te tiro al más importante ¿Vas a venir? Trae su velocidad A parirnos rápido No, no la tengo Así que yo ya te tiré mi escudo Yo quiero que diga que mira bobo ¿Qué miras bobo? ¿Manzón te quedaste quieto? Mi champ no se mueve loco Tengo rato de estar presionando acá Así me pasó a mí Así me pasó a mí Yo me quedé quieto también Bien raro ¿Empujamos? No Ya empujé ¿Por qué? Innecesario el empujar a eso No, quedó bien Quedó hasta bien Por el gordito Te mando a volar al gordito Mira, puede llegar al El bungle Están bellas Se los arrojaron Vámonos Ahí no hay nada que hacer Estoy muy lejos de la isla Pero Mriaron muy rápido Sí, me estaba empezando a mover Cuando la vi que se lo estaba haciendo Otra kill para las Se llevó dos kills a Samira ¿Tiene tres? Ah, pues no se lo llevó una Es decir que es muy Un poco aburrida Esa línea Ah, que el pack Literal, eso no es el pack El pesado Si no tuviera el pack La Samira La ganaríamos fácil La cagamos No, es que el curar Los dos lo tiramos al mismo tiempo Desde ahí el curar Yo creí que íbamos a seguir Por eso tiré el curar Pero ella tiró el curar Y corrió más rápido Que nosotros Que si no Lo hacemos De hecho este combo es muy fuerte Porque no había subido al Zayno Nos morimos Que te cargó toda la ¿Ya es pa' atrás? Mira ahí quedó Uy, justo le di Justo lo empujé Para que no se diera El deslizón hacia adelante Si puedes hacer eso Siempre hacerlo El ángulo A veces En que lo tiras Para un lado Y como se mueve Como se mueve De acá Para acá De acá digamos Para acá Entonces es muy difícil Pegarle Si me viene línea recta Hacia mí Sí, se le pega fácil Como ahorita Tengo R Me ha dado un tic en el ojo No puede ser, eh, loco A los cagamos Te doy rango Y vemos si la podemos matar Pero si cuando se acerque O te dime ya Y te tiro todo Para que lo alcances Ya ¿Te quedaste atrás? Vana Salió como estaba planeado No pudimos tirar la torre Pero Vana Jaja Foto Viene el 1, eh No viene la Katarina, loco Corre Bien mal, loco ¿Te puedes ir? No te pares ahí, eh ¡Pam! Ah, les había pegado la cuba Los empuje para atrás Ah, y no había nada que hacer ya Yo todavía no tengo el... Quizás el Renador de Piedra Lunar Es bueno con Milio Pero es que el canto de Shurelia Nos permite reposicionarnos muy bien Loco, te quería dar el escudo Para que le agarras con velocidad Y me expliqueé todo Me gustaría pegarme Pero no sé Son todos AD, vea Sí, hasta el top laner Baira D también Pero es que la Katarina lleva Si le pegaba una Q A ver que le ganabas el trance No te creo Mi amigo se va a morir Pero le ganamos, en general le ganamos Le ganamos el trade Con todo el rango que ganas Ya te está empezando a dar rango No te creo Qué rápido es, si acabas de pelear con él aquí Es por la bota La loca está aquí Le dié, pero Si hubiera dado la velocidad de antes Que no sabía si le íbamos a alcanzar Ahora nos vienen a nosotros Se han quedado Lo vamos a dividir, espérame Dame 14 segundos para dividirla Empujemos esta Ayudemos al jungle después de la placa, que la placa es más importante Así es, joven fénix Vamos Dame velocidad ¿Crees que vale la pena cobrarme armadura o no? Vale la pena este dragón, bebé, así que rápido No en sol tardaste mucho, bebé Ya se lo hicieron ¿Crees que vale la pena la armadura o no? Depende de la cata ¿Qué te vas a hacer? Ya se va, bebé Eso depende de la cata Que la cata no se, se va híbrido Y se va híbridocito pa joder, eh Menos a los planes Lo malo es que no me he dado cuenta ya se va, bebé, mira Te haces malmortius y... Ya no puedo hacer malmortius Porque me hice arco escudo Te vas a meter ganso A mi va a ser filo la verdad Pero es que si te metes ganso vas a ocupar la corta cura No, vas a ocupar la curación No sé dónde está la loca esa, eh ¿Para qué, man? ¿Y el Pyke dónde estará? Ya lo mataron Me di Viene ahorita para acá, eh No sé si la podamos matar antes de que venga el Pyke Es que da igual que haga eso porque mi... 4GD que viene el Pyke Mi habilidad traspasa su... Su onda, eh Ahí viene, mira, ya lo hice ¿Para dónde se da vuelta? ¿Para dónde se da vuelta? La única vez que lo traíamos así de gratis son cargas, eh Es decirte que el Pyke perdió la línea esta, eh Con sus rotaciones, sí Sí, porque era el único que nos odiaba Salude, eh Loco, un básico más, le faltó de lástima Aguantá, aguantá que va la loca Para el medio Nooo La ultima ejecutó Ni modo No, y la cagó ella Muy lenta Ah, lo hizo mal Más que lenta, creo que lo hizo mal Tengo a mi perro en los pies En mi posa patas Yo también, yo también De hecho la probamos la otra vez y sí Eran como 890 de rango o algo así conseguimos Depende Porque cuando se compra un ítem Cuando te compras el poso aquel El que pega más de lejos Sí Viste el levantoncito que no la dejó meterse Sí, eso no lo hubiera visto Yo no tengo tanto reflejo Adiós Luisa, suerte Cuidate Suerte en el colegio ¿Primera torre? No, ya la vi en tumbada Estoy a punto de tener R Que hacemos loco Nos podemos quedar aquí Podemos ver si está el blue No está, mira Morir será la parte fácil Pega la torre desde lejos No, le puedes pegar Uy, que buen esquive Corre山, dentro de los Aperiod Aperiod Se llevaron un dragón feo Un dragón feo Nosotros llevamos un dragón 크�lad Es verdad ellos llevaron el de viento eh Para eso mejor no se llevan nada No es verdad Y Panda diciendo que esta reviviendo enfriamiento en la ultima temporada El Panda diciendo El Panda es Internet de Explorete Y es que ya lo cambiaron Pégale a la torre Ten cuidado que le voy a acabar No Vamonos Ya tengo fail en base Obviamente si vienes a mira hasta acá mejor la matamos ¿verdad? Ah se quedo No tuvo fe Fíjate que viendo como voy defediado me dan mas ganas de armarme Velocidad de ataque Alguinaria Yo digo que también es alguinaria No es que si voy full crítico consigo el El cap Me da robo de vida Si pero mas robo de vida no Porque ese es igual tal Ah podria Velocidad tuya Solo pasaron Vale me voy a comprar la sanguinaria Va Puro robo de vida Que desees Y la espada del rey culiado Ajá Y la hidra El rango que te aumenta eh Es demasiado excesivo El rango que te aumenta eh Es demasiado excesivo Es demasiado excesivo Lo que te cae Ahhhh los mató todo el set Alguien vivió eh El piso El piso El piso El piso Te pego a Dopa Si lo que te estas tanqueando la torre Hijole Hasta con el escudo te mato, esta bien cargada esa torre Mi modo, así es la vida ¿Quién esta llorando? ¿Con quien anda hablando? Juegue en Fortnite Nosotros hemos estado hablando, no, nadie en ese equipo Voy a preguntar si esta bien ¿Estas bien? ¿Sabes con quien ha de estar peleando? Con el Pyke Con el Pyke, porque se fue Un abrazo Andas peleando con el Pyke Corremos mucho, mucha velocidad de movimiento entre los dos también Sigamos a la linea como en 3 segundos Fijate que Juegue en Fortnite Me parece un buen combo para subir de ELO Monsen Carreame No tengo ganas de esperar ahorita a Fortnite EnCOM Te mandalo el despegando Ya no, ahí viene un Nuno No, no, no. Tapa ahí que atrás. Te va a pesar. ¿Cuánto corremos? No, pues. Uah, sí, que corremos casi 100 de velocidad de movimiento. No, 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 no. Sí se rindieron. Nah, ya la riegan. ¿Cómo se van a rendir, loco? Es muy buen combo, eh. Es muy divertido. para la cena no sé cómo se la pasa a Emilio creo que a Emilio se la pasa como prácticamente Emilio se ha de sentir como que sos el en el TFT como que sos el men del TFT ahí poniéndole los ítems ajá, mientras ves como tu caballo pega así se ha de sentir ni pega mi luz, dice mozo es que yo no pego nada mira, yo pego 2000 no, así es, pegamos un montón la Diana también iba fedeada al parecer es que creo que es la que mira, si hiciste daño a P ¿crees que qué? si, hiciste daño mágico un poquito, 1800 es mi daño que te doy ¿800? son 2000 de daño si lo redondeas ¿cuánto hiciste en total? 18 mil es un 10% de todo tu daño no es despreciable si, es un 10% va 10% fue daño a 1000 porque andas vos con ese volado es que tenes el volado de jugar cualquier línea por eso me tocó ADKR va, ahí está no es la segunda si, le está costando mucho está sudando, de hecho está perdiendo tenía más puntos cuando lo vi pero está perdiendo como por 10 puntos o así mira, quedó en la última quedó sexto quedó tercero quedó quinto quedó séptimo quedó séptimo se está perdiendo quedó tercero quedó sexto quedó tercero quedó segundo quedó tercero quedó quinto quinto cuarto séptimo no, no va bien no va bien va mal hasta una quedó último quedó octavo lo que yo quiero jugar a TFT quiero jugar algo en específico en TFT ¿ha visto la vaina? ¿qué jugarán? no sé lo que me toque ajá ¿qué pasa con la vaina? ¿ha visto que pega como pega a básicos normales ¿verdad? como los ADKR esta es mi última Fenix ¿quieres jugar a ARAMS o quieres jugar aquí? quiero jugar a TFT la última quiero probar eso ¿cómo es TFT entonces? ah pues ponela ponela su habilidad su habilidad es pegar un básico ¿verdad? ajá que daño verdadero dale ponela a venir alguien ya te vas sí, sí después de ese me voy y vuelvo a las ocho obviamente o sea en seis horas es que estoy ¿desde las once? ¿verdad Fenix? ah no desde las doce estoy pues no solo dos horas pero igual hasta las ocho sino mucho tiempo ¿eh? pues mira tampoco ganó plata por eso ajá ¿qué te iba a decir? ah pues la vaina esa pega a básicos entonces la vaina si le metes dos espadas furia quinto se acumulan las dos espadas furia quinto el máximo de velocidad de ataque en el TFT es de cinco ajá entonces y le metes la sojin creo que se llama la lanza de sojin y cada tres básicos te recupera maná entonces la vaina va a ir pegando a toda velocidad y va a ir recuperando maná súper rápido y va a ir pegar ese básico potenciado de daño verdadero a cada nada hay que probar eso con Lulu es que Lulu no tiene el oído de ataque aquí aunque también podría ser porque si le pones la espada furia y dos canzos dos espadas canzos son tres espadas furia entonces son dos me dijiste una espada furia y una espada furia y una lanza sojin ah sí sí estaría interesante verla guanchoteando gente pero es que le pegaría rápido así después tiraría la habilidad imagínate ese ítem del gatter del básico te regenera 10 de maná y solamente tienen 30 y los básicos también te regeneran maná entonces pega uno dos tres cargas el maná pegás el básico la habilidad con el básico y vuelve a cargar uno dos tres cargas maná y así va loco loco qué triste esto de latinoamérica ¿eh? ¿por qué? ¿por qué sí? qué triste esto de ser latino Israel está en llamas ¿eh? ¿en qué sentido? está al borde de una guerra así van a petatear entre ellos mismos nadie pudo eliminar al pueblo de Dios más que ellos mismos solo el pueblo de Dios puede eliminar al pueblo de Dios y como todos son pueblos de Dios nadie lo será espérale que nos jugamos la vez pasada estuvo bien graciosa ¿eh? ¿cuál? ¿lo de lo rápido? sí sí, sí está bueno no fue mejor que aquí ¿eh? nos dedicamos mejor a ese creo que es porque necesitas pensar menos va más rápido todo solo agarras todo lo que solo agarras todo lo que te salga y ya está es un buffet todo lo que puedas comer sí, básicamente dame, dame, dame no, no me dio nada de lo que yo quiero yo voy a ir a eso, loco no voy a ir a nada más que a esa vaina así así de enfermo estoy loco, yo tengo que aprender a jugar las demás compas porque solo sé jugar una y es la de guardiana guardiana o sea, la otra la otra tampoco es mala es la de corazones de Lulu pero ajá creo que yo ni siquiera sé cuáles son las compas buenas, loco es que ajá es bien raro ese es el problema es saber cuáles son las compas buenas también es inicial tratando de completar cualquier compo básicamente creo ahorita yo voy a lo que sea a lo que me vaya saliendo ¿cómo vas, loco? ¿te ha salido? no, no me ha salido nada no, no te ha salido nada a ver que me den un buen item sí 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 casi voy para los gansos ya casi un paro de luz en la batalla yo necesito perder ¿por qué? porque quiero agarrar la segunda ganso voy a perder voy a perder a propósito no sé si se cambió mi último en serio no le pego nada a la Lutz maldito Sleepy Bunny hey loco sabes que yo no yo no me la creía que al inicio a Ricky le gustaban auto loco loco gané no, perdí casi le gano casi le gano y puse mis campeones más débiles usemos todos los colores Loro Loro candelero ahí está no, a eso no lo quiere esos corazones no quiero corazones y a la sindra estoy buscando escuadrón animalia y bromista que es nar tal vez una mascota no? ¿loco quería buscar a la vaina? sí la vaina es de escuadrón animalia ostras no lo sabía a contra este hubiera metido las cosas fuertes este me va a partir bueno pero me va a mandar bien abajo ah vos vas hasta abajo loco de un putazo te metieron tanto los putazos te han metido tanto así es están locos están enfermos miren el peor de los casos me matan ya apenas me han hecho 97 ¿por qué soy tan arriba? ¿por qué voy tercero? ah no ya me bajaron 90 estoy con vos como debe ser que los cielos sean testigos creo que si meto la H no gano ahí está es mentira no gano yo tampoco gano aquí mira 3 y le meto esto si así tal vez no meta la H mejor es que la H puede ganarla sola porque tiene los dos hitos casi la gana la primera ella solo pero no quiero que me maten tan fácil así que metí un nivel 2 me dejabas una de maná una de maná no me la vayas a robar mira hijo a la siguiente te lo dejo yo vaya si salgo si escoja si pagas a tu amigo que te hay visual tengo eso no fue buena idea eso no fue buena idea solo hay uno de maná y tiene un nar mismo modo te lo dejo no no yo quiero la P yo quiero la P agarra el de maná aquí la espatula me salía mejor fíjate para hacer la compo ajá si la cagué ni modo tal vez en la suerte me aparece otra seque en esa jeans ponga en el esquadron animalia yo creo que con la poppy tengo más probabilidad de ganar ahí está la H está funcionando sorprendentemente bien está bien perdí pero ahí va me imagino que va a funcionar mucho mejor loático de eso me imagino que va a funcionar mucho mejor A ver tu partida, a ver como te va Ah, la rel ya la pusiste medio fuerte, si a esa rel le pones el objeto de vida, el cinturón de gigantes Hace mucho daño la rel con el cinturón de gigantes La paso la voy a poner en cuanto lo encuentre Claro, si me sale, a ver, no suena ni modo Sí, porque veo que tenés un espadón, ¿verdad? ¿Y qué? Pero ¿y a quién se lo pongo, eh? El espadón Tienes que buscar la caiza, eh, la caiza está muy rota con guinzo también Tengo una duda, eh, y la loca esta, la... ¿Cómo se llama? Ni la que hace nada Ah, cuando tira ese como remolino, cura a los aliados alrededor Lo que pasa es que te están haciendo más daño en el que puede curar ahí Mira que inservible se me hace eso, eh Fíjate que con esa compo, si al frente le pusieras algo que se cure Hay un ítem que te hace curarte Hay un ítem que te hace curarte Bien contra la vaina Tiren a la jigs, metan a la vaina Metan a las dos cansos a la vaina Todos son de nivel 1 mis campeones, pero tengo la vaina Debo ser feliz Gracias por ver el video 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 No sé contra quién me tocó, eh Tengo la menor idea Nada, pero contra el primero nada que hacer, eh Ni siquiera tengo el silaquí en Epo ¿Qué tiene? Ya me diste miedo, eh No sé que ni que lleva Bueno, ni modo, a ver Hola, buenas Mire mi compo, ¿qué le parece? Es todo lo que hay Yo no creo que podamos con tres o dos locos que van respeteadas Yo creo que me voy a morir en dos rondas más, eh Depende de lo que me toque aquí Si me toca algo de manapa, que la de mi Fortun dispare rápido, tal vez no, eh El problema que tengo es ese, que la de mi Fortun no dispara rápido Lo que no me dio nada más, solo me dio un objeto Esa es la vida injusta Me han robado, eh Bueno, pues Esa es, vamos Voy a buscar el Nasus El Nasus que me falta, eh Si, un Nasus me falta Ahorita no te estoy pidiendo gran cosa, te estoy pidiendo un Nasus y ya está Va, el titano va re quietado Ya, su叔ita Pandita Monsen jugando TFT Ya, perdón Ni modo Pandita XD lo vi todo Solo yo quedo y digamos que no estamos en las mejores condiciones Que mamá No me van a quedar loco Necesito un Nasus y un Scylla Con eso mi front lane se completa Ya no me la quieren dar Me toco contra el megapollo en la puta madre Va pero tú es que todos los que quedan No pero creo que le ganas eh No sé que hizo pero me acaba de ganar eh Hice la mufa definitiva Si creo que me muero eh Ay Bueno Se acabó Se acabó Me ves algo Bueno Félix me voy ya Ni modo eh Quedamos sexto y séptimo eh Ha sido muy triste Nada más Más soy hierro 2 loco Yo estoy en plata 4 Dios monstruo descansale Chau chau Bye Chau panda Chau panda Chau Chau